Estrategia en el aula. Prevención de adicciones. Tema 7. Alcohol. Cuídate. No inicies. Propósito. Dar a conocer las características de las bebidas alcohólicas, los daños más importantes a la salud y los impactos negativos alrededor de su consumo. Bienvenido a esta serie de videos que te orientarán sobre cómo prevenir las adicciones. Estamos seguros que te ayudarán a determinar qué es lo mejor para ti y a tomar decisiones informadas. Continuamos. El alcohol es una droga que tiene la capacidad de producir sedación. Los efectos de su consumo inician de forma leve, con desinhibición y euforia. El aumento en la cantidad ingerida provoca mareo, descoordinación, vómito, desequilibrio, dificultad para hablar y confusión. Una ingesta desmedida puede inducir depresión grave del sistema nervioso, incluso la muerte. Además, beber alcohol causa adicción. El consumo de bebidas alcohólicas en la adolescencia puede afectar el desarrollo del cerebro, la capacidad de construir relaciones saludables y altera el estilo de vida. Asimismo, este consumo puede disminuir el rendimiento escolar y por la desinhibición que causa, puede acercar a los adolescentes a comportamientos sexuales de riesgo. Por otra parte, la exposición a la publicidad de bebidas alcohólicas reduce la edad de inicio en su consumo y aumenta la probabilidad de tomarlas de forma regular. Ingerir bebidas alcohólicas antes de los 15 años incrementa los riesgos a la salud y la probabilidad de desarrollar dependencia del alcohol u otras drogas en los siguientes años. Existen diversos aspectos en el consumo de alcohol que incrementan su impacto negativo en la salud, por ejemplo, el tiempo consumiendo, el patrón de consumo, días de consumo al mes y el número de copas por ocasión, beber hasta la embriaguez, la calidad de las bebidas ingeridas, así como su pureza. Si el alcohol es adulterado con sustancias nocivas, como el metanol, se vuelve mucho más peligroso. Presentaciones y modo de consumo El alcohol es la droga legal más consumida en el mundo. Se estima que existen 2.400 millones de personas que lo consumen. Las bebidas alcohólicas se ingieren por vía oral y se producen de dos maneras. Uno, por fermentación, contienen entre 3 y 15 grados de alcohol. Algunos ejemplos son el vino, la cerveza y el pulque. Dos, por destilación, se trata de líquidos conocidos como aguardientes o licores, los cuales contienen porcentajes de alcohol que varían entre los 20 y los 80 grados. Los más conocidos son ron, tequila, mezcal, vodka, whisky y brandy. Efectos durante su consumo Los efectos dependen de la cantidad de alcohol que una persona haya ingerido. A continuación se presenta un breve resumen. En bajas cantidades Socialización Desinhibición Disminución de la atención En cantidad media Inestabilidad emocional Se alarga el tiempo de reacción Mareo Desorientación Estado de confusión En altas cantidades Somnolencia Vómito Pérdida del control de esfínteres Descoordinación Adormecimiento del cuerpo Intoxicación grave Estado de inconsciencia Hipotermia Falta de reflejos Coma y posible muerte por paro respiratorio Consecuencias irreversibles para la salud El alcohol es un factor de riesgo asociado a más de 200 trastornos de salud física y mental, como enfermedades cardiovasculares, problemas del hígado, algunos tipos de cáncer y accidentes de tránsito o riñas con desenlaces fatales. Por su parte, el inicio en el consumo de alcohol durante la adolescencia puede estar asociado a trastornos de salud mental, como depresión y ansiedad. Por su parte, el consumo de bebidas alcohólicas por personas jóvenes está vinculado con intentos de suicidio y muerte por esta causa. El consumo de bebidas alcohólicas puede causar dolores de cabeza y migrañas durante y después de su consumo. Durante la resaca se manifiesta esta consecuencia no deseada. Asimismo, trastornos del sueño pueden aparecer desde la primera vez que se toma y durante el consumo frecuente. Otras consecuencias son las alteraciones en la atención y concentración para realizar las actividades diarias, laborales o escolares. Así como la dificultad para controlar impulsos, alteraciones del juicio o dificultad en la toma de decisiones y déficit en el aprendizaje. Una de las consecuencias negativas más características del consumo excesivo de bebidas alcohólicas es la pérdida de la memoria de corto plazo, es decir, la falta de recuerdos de las situaciones ocurridas bajo los efectos del alcohol. Consecuencias legales El gobierno de México ha buscado prevenir la venta de alcohol a menores de edad. Hoy en día, quien venda bebidas alcohólicas a menores se enfrenta el riesgo de pasar de 3 a 6 años en prisión y multas de hasta 350 mil pesos. Mitos y verdades sobre el alcohol Verdadero El alcohol en bajas dosis produce sedación leve, mareos y descoordinación. En dosis medias y altas, el alcohol puede provocar depresión grave del sistema nervioso y muerte. Verdadero La pérdida de memoria de corto plazo o las lagunas mentales son falta de recuerdos de situaciones ocurridas bajo los efectos del alcohol. Falso El consumo de bebidas alcohólicas antes de los 15 años aumenta la probabilidad de sufrir problemas a la salud, desarrollar dependencia del alcohol u otras drogas en los siguientes años. Falso La sobredosis por alcohol es real y se produce por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, disminuye funciones vitales como la respiración y la frecuencia cardíaca y puede causar la muerte. Verdadero Trastornos de salud mental, como depresión y ansiedad, pueden estar asociados al inicio de consumo de alcohol en la adolescencia. Además, el abuso del alcohol está vinculado con intentos de suicidio y la muerte por esta causa en personas jóvenes. El consumo de bebidas alcohólicas antes de los 15 años aumenta los riesgos en la salud y la probabilidad de desarrollar una dependencia del alcohol y otras drogas. Beber alcohol de forma excesiva afecta la atención y la concentración en actividades diarias, incluidas las laborales y las escolares, además reduce la capacidad de aprendizaje. Una intoxicación grave por alcohol puede causar inconsciencia, hipotermia, falta de reflejos, coma y posible muerte por paro respiratorio. ¡Gracias! ¡Gracias!